Hoy estamos aquí para festejar, celebrar el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. El Ayuntamiento de San Roca ha preparado un nutrido número de actividades, algunas de ellas van a ser esta mañana, que va a ser esta que ven ustedes ya aquí, la presentación de este mural y la lectura del acuerdo plenario de ayer sobre este día. Y también les vamos a invitar a que esta tarde nos acompañen en el edificio alcalde Fernando Palma, que está en el casco, en el antiguo opósito, porque se celebraron también varias actividades más. Les va a dirigir unas palabras ahora mismo la delegada de Servicios Sociales, Eva Gil. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias a todos por estar aquí y a todas. Estamos para celebrar hoy, el día 8 de marzo, un día importante para la mujer, para conmemorar el Día de la Mujer. Perdón, la redundancia. Día que, además de conmemorar, hay que seguir luchando y reivindicando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entre todos y todas lo podremos conseguir y lo vamos a luchar. Bien, yo quiero agradecer y darle las gracias a la creadora de este mural que hoy tenemos aquí, que conmemora este día, este día 8 de marzo, y que representa a la mujer en sus tres etapas de la vida. De acuerdo, la joven, la adulta y la mayor, igual que el Diente de León, que también hace la similitud en esta creación que lo ha dibujado Raquel Macías y que lo ha creado, plasmado Carmen Morata, Carmen Sainz, conocida como Carmen Morata. Quiero agradecerles este regalo para todos los sanroqueños y las sanroqueñas y, bueno, emplazarles para esta tarde a las cinco y media en el Pósito, que tendremos varias actividades y una programación amplia que podremos disfrutar entre todos y todas. Así que muchas gracias por venir y muchas gracias por este día tan bonito que además nos ha hecho mucho sol. Gracias. Ahora les va a dirigir unas palabras el alcalde de la ciudad de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boy, y se procederá a la lectura del acuerdo plenario del día de ayer. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días a todas y a todos. Me siento algo solo, acercarse, que es más fácil para mí dirigirse a todas las mujeres y a todos los hombres feministas que celebramos hoy el Día Internacional de la Mujer, a ver, nos podemos acercar a algo más por aquí también. Y decía que celebramos los hombres y mujeres, las mujeres y hombres feministas. Lo decía ya en el Pleno, que hay personas feministas, no solo mujeres feministas, sino personas feministas que defienden el que hay diferencia y el que defiende el que estamos avanzando y que vamos acercándonos a ese reto, que es el de conseguir la igualdad efectiva y real en todos los aspectos, al 100% de mujeres y hombres. Afortunadamente, esta problemática fue detectada alrededor del principio del siglo XX y por eso se comienza celebrando el Día de la Mujer Trabajadora. Luego, más tarde, se piensa y se dice que no era necesario celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, sino el Día de la Mujer, tratando de reivindicar única y exclusivamente esa igualdad que debe existir entre los dos géneros, en definitiva, esa igualdad entre todas las personas. Eso estoy hablando del principio del siglo XX. Si nos vamos ahora al siglo XXI, pues tenemos que decir que los avances han sido más continuos, más constantes y creo que las personas que tengan, pues de mediana edad, yo tengo 49, pero seguro que hay personas que han visto cómo esa realidad la tienen más palpable, porque saben qué ocurría cuando tenían 10, 15, 20, 25 años y saben qué hacen hoy sus nietas o sus nietos con 10, 15, 20, 25 años. Y seguro que encuentran grandes diferencias entre las opciones y las oportunidades que tuvieron las mujeres con esas edades, hace 50, 60, 70, 40, 30 años. Y estoy convencido que todavía esas diferencias se van a ir reduciendo aún más para que nuestros futuros nietos y nietas, pues seguro que no tengan ningún tipo de diferencia. Cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer, lo que tratamos es de seguir concienciando el que tenemos que conseguir todos ese reto, el que tenemos que seguir sensibilizando a todas y todos, porque todavía hay quien no ve que sea justo el que haya igualdad entre todos. Y por eso esta tarea no es hoy, 8 de marzo, sino es una tarea que hay que realizar durante los 365 días del año. Y hay que creerla y por eso creo que es importante que todos pensemos y definamos bien qué significa ser una persona feminista. Y voy siempre corrigiendo que no digo una mujer feminista, digo persona feminista, porque las personas feministas somos hombres y mujeres que perseguimos la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, porque las personas feministas no queremos que las mujeres sean más que los hombres, queremos que sean iguales. Y todavía hay diferencias. Y una de las que más me gusta destacar es la que supone la brecha salarial. Es decir, que hay personas de distintos sexos que realizan las mismas labores, los mismos trabajos, y resulta que hay una diferencia de un 22%, 22% entre lo que gana ese hombre por realizar esas funciones con lo que gana una mujer. Eso se ha ido trasladando a día y resulta que es que más o menos, a partir del primero de noviembre, pues la mujer deja de percibir salario en función a lo que sí percibe un hombre. Es decir, que está casi dos meses trabajando gratis. Y eso es lo que hay que intentar reducir. ¿Qué se va haciendo? Pues además de que hemos aprobado distintas leyes, que se ha aprobado una ley en primer lugar en el año 2004, hace 20 años, que se ha aprobado en la primera ley, que trata de luchar contra la violencia machista, que aquí sí digo machista, que permite en este caso el que haya recursos para que los problemas que existen de machismo, de violencia contra la mujer en un domicilio, no quede reducido al ámbito interno, sino que es un problema de todos. Y que desgraciadamente hay que decir que desde el año 2003, que se tiene cómputo, han sido asesinadas más de 1.200 mujeres. Y, por tanto, hay esa diferencia, esa realidad de que todavía el patriarcado permite a algunos pensar que sí tienen algún tipo de poder o de sometimiento del hombre hacia la mujer. He dicho ya la de la brecha, he dicho la de la violencia machista, y hay que seguir trabajando en este caso con la ley de igualdad, una ley de igualdad que hace que en el ámbito público, pero principalmente en las administraciones, nos obliguemos, todos y todas, a que las mujeres ocupen el espacio que tienen en la sociedad, que es más o menos, somos el 50% de hombres, el 50% de mujeres, pues es lógico que en el ámbito público estén ocupados los gobiernos al 50%. Afortunadamente hoy tenemos un consejo de ministros que está formado por más mujeres que hombres, pero chispa más o menos el 50%, que es lo que se persigue. Que, por cierto, también hoy, 8 de marzo del 2024, se está reuniendo de forma extraordinaria el consejo de ministros que persigue Pedro Sánchez para aprobar nuevas medidas que persigan esa igualdad. Y por eso también, además de la ley de igualdad, que hemos dicho que también se ha aprobado, también se ha iniciado el trámite de lo que es la ley de paridad, que es lo que busca la ley de paridad, que no solo sea el ámbito público, sino que también sea el ámbito empresarial y todos los ámbitos, todos los colegios de abogados, de arquitectos, en todos los espacios de decisión de la vida privada, vamos a decir, o de la vida pública, no de las organizaciones o no de las instituciones, también en esos espacios, en esos lugares, las mujeres ocupen el 50% de los cargos. Y sabemos que vamos avanzando, pero todavía hay algunos poderes donde vemos que hay eminentemente un mayor número de hombres que de mujeres. Lo hacía hace un tiempo la entonces ministra y vicepresidenta del Gobierno de la ley de Economía, que se negaba a aparecer en una foto como no hubiese una misma composición, de mujeres y hombres, y no quería salir porque estaba poblada de mayor número de hombres que de ellas. Así que, como sabemos esa realidad, como sabemos que tenemos que seguir construyendo para seguir sensibilizando, porque hay que tratar de eliminar todos los estereotipos que nos han ido educando, porque está claro que la educación de hoy es más en igualdad que la que hemos recibido otros en los años 80 y 90, donde nos parecía normal algunas actuaciones, actividades y algunas separaciones de obligaciones que había en nuestros domicilios, donde veíamos que nuestras hermanas tienen unas obligaciones distintas de las que teníamos los hermanos, y esa situación se va reduciendo, pero todavía existe. Así que, mientras exista, pues tendremos que seguir trabajando para que finalmente se alcance esa igualdad. Y concluyo, concluyo. En primer lugar, pidiendo un aplauso, voy a mirarme hacia atrás, que creo que está el nombre y así me lo sé, hacia la diseñadora, hacia Raquel Macías, y hacia Carmen Sáez, hacia Carmen Morata, por la ejecución de esta tarea. Les invito a que se vengan aquí hacia adelante, Carmen y Raquel. Carmen dice que ha comprado la máquina para que la utilicéis más, es decir, que la tiene a disposición no únicamente del Ayuntamiento de San Roque, que sí, sino que también puede los distintos colectivos, empresas y vecinos y vecinas que nos acompañáis, pues pedir presupuesto y seguramente que tiene mayor tarea. Ella dice que es una de las tres únicas máquinas que conoce en España, ¿no? Sí, se marca la única, tres en España y una en Canarias, fuera de la península. Bueno, pues de las tres que hay en la península. Yo quería concluir invitando a que continuéis esta tarea, que no es hoy ni es esta mañana, que son 365 días del año, pero que especialmente alrededor del 8 de marzo se organizan muchas actividades. ¿Qué no lo hace? Solo el Ayuntamiento, el Ayuntamiento también. Y os invitamos hoy, como ha dicho la delegada de Igualdad, Eva Gil, a las actividades que en el antiguo opósito, en el edificio alcalde Fernando Palma, vamos a realizar hoy a partir de las cinco y media. A partir de las cinco y media, donde haremos algunos reconocimientos, alumnos y alumnas que han participado en distintos certámenes. También vamos a contar con la participación de una ponente que va a ofrecer una conferencia en vías a la sensibilización de una persona que yo ya he visto en varias ocasiones, que creo que va a agradar, que algunos conoceréis, porque sé que hay público aquí, feminista desde hace muchos años, que ha tenido la oportunidad de compartir alguna sesión con Paloma Tosar, que es quien va a venir esta tarde, pero que estoy convencido que si hay alguien que tiene dudas, pues se le van a despejar cuando nos ponga ejemplos del día a día y que no sé si en esta tarde, que no sé si será lluviosa, pero pocas cosas más importantes hay que venir a acompañarnos con Paloma Tosar a partir de las cinco y media de la tarde en el opósito. Y que luego hay muchos colectivos, que afortunadamente tenemos más de unas decenas de colectivos de mujeres, de asociaciones de mujeres aquí en San Roque, en la ciudad y en todas las barriadas, que han organizado distintas actividades. Luego, por tanto, también pedimos que os suméis y que trasladéis estas invitaciones a los más pequeños, alumnos y alumnas de primaria, de secundaria, porque cuanto antes se sensibilice, cuanto antes se conciencie, también desde el ejemplo, más fácil es conseguir ese reto de igualdad. Y ya nada más por mi parte, os pido un último aplauso y vamos a hacer una foto de familia con todas las presentes. Gracias a todos y feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a todas. Feliz Día. Antes de la foto de familia, los acuerdos que se aprobaron ayer, hay ocho momentos. Les ruego a los equipos de concejales que también lo lean conmigo. Inicio yo el primero, que dice que el Pleno del Ayuntamiento de San Roque, en una sesión celebrada ayer, día 7 de marzo, con motivo de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en aras a seguir trabajando en la lucha por esa igualdad de hombres y mujeres, realizó los siguientes acuerdos. El primero, ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de San Roque con los derechos de las mujeres, así como reivindicar la conmemoración del Día 8M como un día de lucha para la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, en cualquier ámbito de la sociedad, sumándose en nuestra institución a las reivindicaciones y a las manifestaciones que puedan convocarse en torno a este día. Muchas gracias y os dejo con la delegada de Igualdad, con Eva Gil. El segundo. Muchas gracias, señor alcalde. Continúo, punto 2. Colaborar activamente e impulsar una agenda feminista, junto con las asociaciones feministas y colectivos de la sociedad civil que luchan contra las discriminaciones y desigualdad que sufren las mujeres. Impulsar el trabajo de los instrumentos de participación de las mujeres en el ámbito local para favorecer la participación en el desarrollo y progreso de nuestro municipio. Prestar una especial atención al desarrollo de los derechos de las mujeres más jóvenes, promoviendo su participación efectiva en los ámbitos municipales a través de consejos municipales de juventud y consejos municipales de la mujer, a fin de visibilizar la problemática de las mujeres jóvenes y hacerlas partícipes de las soluciones a los problemas que nos afectan. Quinto. Instar a la Junta de Andalucía a desarrollar políticas para la erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, contribuyendo a eliminar cualquier discriminación de género que pudiera originarse en el ámbito laboral. Instar a la Junta de Andalucía a impulsar dentro del diálogo social medidas tendentes a un mayor acceso de las mujeres al mercado laboral a fin de reducir la brecha de género, con especial atención a las necesidades de las mujeres del medio rural. Instar a la Junta de Andalucía a promover una mayor participación de las mujeres en el ámbito de decisión, tanto públicos como empresariales. Continuar con el compromiso de este ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género, instando al resto de Administraciones a no cesar en las políticas para la eliminación de la violencia de género. Ahora sí, nos ponemos todo para hacer una foto rápida. ¡Gracias!